Hola, buenas noches, este jueves, qué placer, tenemos a Luis Magaña, Claudia de Icazá. Así es, lo volvemos a tener, nos costó mucho trabajo tenerlo hoy, porque estaba perdido en el enlace, pero afortunadamente ya hizo contacto con nosotros como los marcialos, ya lo tenemos aquí con nosotras, y aplauso chicos. Me da mucho gusto saludarlas, ¿cómo están? Muy buenísimas noches, oigan, la verdad es que si la gente supiera el nivel de autismo cibernético que manejo, le daría una pena horrible a la humanidad, pero, o sea, tengo la liga, me están diciendo cuál es, di y di y di cuál es la liga, y me toquen. Bueno, es un placer que estés con nosotros, Luis va a estar con nosotros algunos jueves, mientras él pueda, mientras dispongamos de su valiosísimo tiempo, nos va a hacer favor de acompañarnos, y ojalá dure mucho, y ojalá el tiempo que tú quieras, y que estés muy feliz con nosotros, porque nos haces muy felices a nosotros, y a toda la gente que nos sigue. Así es. No, yo, pero como Spiri González, así de, ¡ipa, ipa, ipa, ándale, ándale, ándale. Feliz. Feliz, oye, vamos a empezar, vamos a empezar hoy con la, con el programa, mencionando que, pues, vivimos ya en un, en este mundo maravilloso de fantasía, que, oye, qué bonito canta Lozoya, qué bonito canta, las cantas bien entornaditas. No, me encanta, me encanta, este, no es karaoke, o sí es karaoke, o cómo está el pero con él. Parece, no, parece, parece, miren lo que, nos decían que teníamos nosotros una, eh, anti-amloísmo, algo así me dijeron, pero no es anti-amloísmo, de ver, de hecho, todos los que mencionó son corruptos, como toda la clase política de este país. Lo curioso es que en este país ya se acusa en medios, en conferencias, y mira, y los ministerios públicos así, este, y a ver, ¿a qué hora es acá, no? Milando, milando, milando como el chinito, pero, oye, pero este señor verdaderamente es un portento de talento, o sea, yo no sé en qué momento la humanidad nos habíamos privado de escuchar este prodigio. Sí, pero qué, qué onda, qué onda, pero bueno, ya, así las cosas en esta, en este país, nuestro COVID sigue, pues sigue, no vemos como pa' cuándo, contagios, pero hay que mantener una... Oye, Lupita, dime. Una, por favor, leí un Twitter tuyo, padrísimo, sobre lo que declaró AMLO del puerto de Veracruz, podría repetirlo porque me hiciste el día, yo soy de que se volvió. O sea, pero ni siquiera, yo nomás consigné lo que vi, porque él dijo que iban a quitar esa concesión a estos malvados que la tenían para operar el puerto de Veracruz, vamos a quitárselas, y esa concesión la tiene el gobierno. Ahí te encargo. ¿Cómo? O sea, pero así como decía Sócrates, hay personas que se ahorcan con su propia lengua. Oye, jugaré al abogado del diablo, bien pinche Chaira, es que no le informan bien, o qué, lo confundan bien. Claro, claro, y como él no tiene obligación de estar informado porque nomás es el presidente, pues ¿por qué va a estar teniendo que estar informado? Hazme favor. Es que le pides mucho, claro. Y también, a esas horas de la mañana, la gente de su edad debería estar dormida. En este momento estamos haciendo la delicia de muchas personas que nos siguen y les fascina que hablemos de política, les encanta. Pero fíjate, eso es como el 10%, más como el 5% del programa, así que, pues no importa, no pasa nada. O sea, somos ciudadanos y todos tenemos derecho a operar. En el momento del chat, en vivo, va a poner, ay, ya empezaron, ya me voy. Ah, por favor. Así es, claro. Ay, bye, bye, qué hueva. Y nosotros cantándole como Chantal, regresa, por favor, te lo pido. No me los vaya a tener con el pinche pendiente, ¿eh? Oye, a mí me gusta más la de Ricky Martin, la de Vuelve. ¡Vuelve! ¡Que sin ti la vida se me va! ¿Qué tal lo juega en la pelo? Exacto. ¡Tienes valores juveniles, Luisinho! Oye, ya toman, pero parejo. Oye, y a propósito de redes sociales, que, pues, hablando de presidentes, a Trump tampoco le va muy bien, porque anda haciendo amigos ahora con su campaña. ¡Clau! A ver, viene para noviembre el movimiento telúrico, movimientos telúricos. Entonces, los artistas Lupis y Luis, ya están, obviamente, en redes, moviéndose cañón, contra o a favor de los que ellos consideran que son su gallo. Ok. Sharon Stone, no sé si vieron el video, me impactó, bueno, uno, porque qué cambiada está. O sea, Sharon Stone era guapísima, o a lo mejor porque estaba angustiada y llorando, y la estoy, este, juzgando más. Pero, bueno, dijo, no le den el voto a este asesino, hablando de Trump. ¿Por qué? Bueno, porque, así como nosotros en México estamos viendo cosas que el gobierno está haciendo pésimo con respecto a la pandemia, pues, en Estados Unidos con Trump no se diga. Yo creo que por eso son amiguitos Trump y López, ¿no? López Obrador. Entonces, la familia de Sharon Stone es de Montana y la pobre actriz lleva contagiados, su hermana, su cuñado, su madrina, la mamá, imagínate la mamá en contacto con la hermana y el cuñado, que la mamá de Sharon ya es mayor, y que se quejaron de lo mismo que nos hemos estado quejando en este país. No hay pruebas, no, ni siquiera se cubre bien a los médicos, a las enfermeras. Entonces da un speech, Sharon Stone, que te juro por Dios que dices, guau. Y como ella, muchos artistas se están soltando ahorita, ¿eh? Yo la verdad es que, independientemente del carácter político que esto tiene, que es verdaderamente lamentable, porque, o sea, es escuchar a una Barbra Streisand hacerla de pedo cuando no estás acostumbrado a verle en ese personaje, eso ir a leer a Richard Gere, haciéndola también de super mega jamón. Pero tengo una reclama muy cabrona, o sea, yo sí quisiera pedirle a Picasso que desde la tumba ya ni la chinga, ¿por qué le dejó la cara tan cubista a Sharon Stone? Había otras maneras, cabrón. O sea, ¿para eso regresaste al mundo? ¿De veras? La dejó super cubista, cabrón, o sea, rarísima. Sí. Oye, ese es el miedo de las cirugías, ¿no? Yo creo, porque yo veo personas, como comentábamos en otro programa, o sea, dice esta guapísima, por ejemplo. Pero yo creo que Sharon como que a lo mejor exagero, yo no la he visto, o sea, no puedo decir mi opinión porque no la he visto. No la vas a reconocer, ojalá encuentres una foto anterior, porque si no, no vas a saber qué es ella. Sí, definitivamente te tienes que ir a la foto anterior y en esa imagen estar buscando a la Sharon Stone, que yo me acuerdo en esa película que era sexosa y se abría de piernas, y ya se estaba en rollo, Atracción Fatal, creo que era, ¿no? Ajá. Fatal Atracción, sí, 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 sí. Ah, qué buena película, ¿eh? Se ve rarísima, pero yo, o sea, independientemente a ese mal chistorete, quería yo decirles que sí creo que hay además una consigna y una preocupación intelectual entre los artistas norteamericanos comprometidos, tanto demócratas como los que no lo son, por tratar de hacer sensible al público, a la gente que lo sigue, porque no dejan de ser líderes de opinión, sobre lo que verdaderamente sienten muchos norteamericanos que no dicen, que pasen muchas partes del mundo cuando el público en general, el Vox Populi, no está de acuerdo con un gobierno, que no es que no lo quieras decir, es que te da miedo y sabes las consecuencias que podrías pasar, y más ellos cuando son gente tan conocida. Allá no es tan fuerte la represión, pero sí los mandan callar fácilmente, o sea, ha habido a quienes les cancelan sus cuentas de Twitter así de, ah, sí, payaso, paz. Oye, a que nos están aclarando, la película es Bajos Instintos, la de Sharon Stone, pero en ese aspecto tienes, claro, gracias, en ese aspecto tienes razón, Luis. Mira, lo que pasa es que yo creo que en cualquier país todos pueden diferir y estar a favor o en contra de un gobierno, ser de derecha, de izquierda, de centro-derecho, no importa, o sea, eso está bien, tu forma de pensar está bien. El problema con este tipo de gobiernos es que son supremacistas, que instigan al odio, que están asusando a la gente, que cada vez vemos más discriminación, más... Pero en todos los países donde gobiernan este tipo de gente, o sea, lo que está haciendo Trump es capitalizar el odio hacia los mexicanos, por ejemplo, entre sus cosas de campaña, volvió a decir que son unos violadores, que son unos rateros, y eso es lo que pasa. Que difieras de una forma de gobierno no está mal, pero que tengas un líder que llama chayoteros, fifís, bandidos, rateros, pues sí está mal, sí está mal, porque lo único que hacen es separar una sociedad, eso creo yo. Y bueno, yo creo que el punto de Sharon Stone prácticamente es el manejo de la pandemia tan estúpidamente como lo ha manejado Trump. Que lo mismo podríamos decir aquí en México, pero estamos hablando de Trump. Claro, 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 ahorita. Oye, y hablando de personas tan gratas, tan, tan gratas. Laura Bosso tiene una demanda. A ver, a ver qué me cuentan de eso, o sea, se metió en problemas porque además, pues mira, ella que es una persona súper poderosa, ella supone que es más poderosa que los que son protagonistas de la máxima empresa, de la industria de la telenovela. O sea, ¿cómo? Que es el fuerte de Televisa, ¿no? Imagínate que Gabriel Soto, Irina Baeva, que ya me conocen cuál es mi opinión sobre Irina Baeva. Ok, eso ya pasó, ya. Vale, bueno, no pasó, yo tengo una opinión. No, sí, claro, es otra cosa. A lo que yo voy es que la están demandando porque Laura Bosso, en su libre expresión, pues realmente ha calificado a Irina y también se ha referido a Gabriel de una manera en la que sí la pueden demandar por difamación, por daño moral. Pero aquí lo que me llamó mucho la atención de Gabriel Soto, que no sé cómo la va a resolver, es que dijo que a ver, como que dejó ir ahí la cosita de a ver a quién eligen los directivos porque yo aquí soy Juan Camamey, pero la vieja pues está ahí, ¿no? Perdón la vieja, perdón, señora Laura, ahí está la señora también, ¿no? Entonces forma parte del mismo elenco de la empresa. ¿Qué van a hacer? Yo te voy a decir algo. Yo me imagino, ahorita le preguntamos al vicinio que por ahí anda metiendo el olfato, pero yo me imagino que los directivos pues nos van a convencer de que hagan una pijamada. Ahorita lo que quiero es que Luisito, que tiene un olfato increíble, nos diga, pues el que piensa, ¿no? De todo este rollo. Bueno, pues bueno, yo les cuento que a mí me tocó ir a Televisa San Ángel a esta maravillosa Catedral del Entretenimiento en Latinoamérica ayer a grabar un programa y en el foro de Junto estaban haciendo una emisión más de esta maravillosa Laura sin censura. Este programa que nos tiene fascinados a todos los mexicanos porque pues es verdaderamente un ejemplo para la humanidad, no se maneja el escarnio, todos los casos son perfectamente actualizados con realidad, o sea, a nadie le pagan por ir y además es una mujer muy querida, honoris causa, una verdadera dama, nunca está en escándalos, o sea, entonces con todo ese amor y aprecio llegaron una rufla de talento a cantarle las mañanitas a su foro. Iba el negro Araiza, Pedro Prieto, este, el niño regio, este, ¿cómo se llama? Arturo Carmona. Carmona. Bueno, una cantidad de gente que la ama, que la quiere muchísimo y que fueron de viva voz, o sea, con todo el gusto, nadie los obligó, no es que tengan que ver con otra producción y les hayan dicho, órale, vénganse porque si no, 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 fueron porque la quieren, porque es amor, ¿me entiendes? El mismo amor que pude detectar cuando de repente salí del foro donde yo estaba, que era el de Junto, y este, y en el pasillo me encontré a dos importantes ejecutivos cuyo nombre no voy a mencionar, porque los, los quemaría, y sería un poco fuerte, pero los dos son de vicepresidencia para arriba, uno de recién reingreso a esta casa de entretenimiento, y entonces, este, uy, está re difícil de adivinar, y entonces de repente le dije, oye, no, no me, no cabe duda que aquí en recursos humanos le ponen afuera, se recoge cascajo, porque pues o sea, tienen de regreso a quien se va ofreciendo, ¿no? Y le dije, por cierto, me enteré que va a ser un nuevo piloto, me dice, pues te enteraste mal, efectivamente la propusieron para un piloto que se va a grabar en octubre, que es como un Today Show, o sea, muy, muy, muy similar a eso, no, lo estoy diciendo mal, es The View, The View, en el que salen puras mujeres, perdonen, me equivoqué de parámetro, y me decía, y no va, no va porque la gente no la quiere, y ya lo hemos probado en varias ocasiones. Y tú le dijiste, ¿te cae, te cae que no la quiere? Y yo así, pero ¿cómo? Si estamos hablando prácticamente de la sucursal de una virgen purísima, pero peruana, y este, y entonces le dije, pero esa no es la pregunta, o sea, y nos empezamos a reír el otro ejecutivo y yo, y este, y le dije, pero esa no es la pregunta, la pregunta es, ¿por qué no le pagan la luz en el pinche foro de Junto? Aquí, aquí tienes el apagador, yo te ayudo. Y entonces me dijo, no, estamos esperando que se le acabe un contrato que está por terminar, y este, y desafortunadamente la tenemos que poner a hacer algo, o no habría manera. Y no es el contrato de 10 años que firmó, es otro, que por error, alguien le firmó por un año. Por error, significa, saludos a Patricio Wils, me supongo, ¿no? ¡Pum! Pues sí, desgraciadamente, fíjate, la van a tener que aguantar, pero sí es ponerse como Sansón a las patadas. Yo, ¿te acuerdas cuando todo era bonanza, alegría y felicidad, que hacían una comida anual en diciembre con los 50 o 30, o no sé, 10 favoritos de Televisa, y salían en su revista de sociales, que por cierto, tiene muy mal tacto para sus portadas, y salían los 50 favoritos de Televisa, o los 25, no me acuerdo cuándos eran y les daban sus regalitos, los daban en el helicóptero, entre todos ellos, jamás le alabra a vos. Fíjate, fíjate tú. Pero, 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 pero aparte, fíjate, esto de la demanda, yo platiqué con el manager de Gabriel, que al mismo tiempo es el mismo de Irina, de reciente ingreso. Antes tenían managers separados, ahora ya también, en eso, se juntaron sus carnes, ¿no? Y este, y me estaba contando que ellos decidieron hacer esta demanda, ratificarla más bien, porque ya la demanda ya estaba ahí. Porque esta mujer le habló a Irina para hacérsela de pedo por teléfono. Y para decirle, tú no puedes decirme que yo, porque aquí, el ceviche peruano, yo lo corto. O sea, entonces verdaderamente Irina se trastornó y dijo, no manches, o sea, encima de que no, qué pedazos, me amenaza. No, bueno, pues que chip, y que la ratifica. Y entonces llamaron a la prensa para verlos cómo ratificaban la demanda y no ha habido ninguna reacción todavía de Televisa y los altos mandos al respecto. Eso quiere decir que, o sea, no sé, mi lectura es así de, pues, con su pan que se lo coman y que se arreglen en su salón y no le hablen ni a la directora ni a la prefecta ni a nadie, que se maten allá adentro. No, pues claro, y es francamente, harán las telenovelas, apoyarán a Gabriel Soto y a Irina, vaya, son sus productos más importantes ahorita. Bueno, no los más importantes, pero son de los productos importantes porque son sus protagonistas, porque son su activo importante. Laura Bosso es un activo, pero no creo que sea tan importante como un protagonista de telenovela jamás en la vida. Jamás en la vida. Por cierto que ahora que mencionaron a Gabriel Soto ya sé, Fátima Molina va a ser la protagonista de la novela de Carmen Armendariz, me da mucho gusto, me da mucho gusto, hizo muchos castings y por fin encontró su protagonista. Oigan, y a propósito de protagonistas, este chismecito no es nuevo, es de la semana pasada, pero nos escribieron porque nos dijeron, nos gustaría saber la opinión de ustedes con respecto al senador Samuel García de Monterrey que aspira a ser gobernador y él es de Movimiento Ciudadano, es el que en el video le dice a la esposa que está enseñando demasiada pierna, Mariana Rodríguez, la influencer. Lo único que el público pide, podemos dar una breve opinión, a mí me parece muy estúpido, la chava pobrecita porque no reacciona, él la controla, terrible, terrible, mal tacto y pues ustedes digan lo que piensan. Pues mira, sí, vi el video, después vi la disculpa de él, a mí lo que me parece increíble es que él siendo una persona que puede capturar la atención del público o el juicio o la crítica, no haya pensado cuando está hablando con su mujer porque esto la mujer lo ponía en Instagram y de ahí puede salir para cualquier lugar y entonces yo sí me entra mucha duda de cuando le está diciendo baja la pierna y no más es una reacción clásica de macho, de naco macho, ¿no? pero ¿qué no pensó que esto no era nada más entre ellos? ¿que eso podía obviamente iba a salir y a fluir por ahí? Es lo único que puedo pensar él macho y ella manejando sus redes muy mal, creo. Mira, yo sí algo le aprendí a un innombrable de mi pasado es que o sea hay determinadas cosas que se tienen que arreglar en privado o sea yo sí creo que siempre me decía porque yo se la hacía de pedo en todos lados por un montón de cosas porque siempre siempre me estaba jodiendo o sea con escenitas raras ¿no? Entonces yo me acuerdo perfecto que yo no me aguantaba y yo sí se la hacía de pedo en público ¿no? Entonces me decía siempre hasta el coche Luis hasta el coche neta hasta el coche Luis hasta el coche y sí yo creo que hay cosas que se arreglan hasta el coche ya ni la chinga ya ni la chinga el señor senador o sea yo puedo entender que a lo mejor no le resultó cómodo que su posesión y su machismo y sus raíces lamentables y retrógradas no le permiten entender que si tienes una mujer tan hermosa y tan exuberante más bien deberías sentirte orgulloso de que los demás digan qué bonita qué agradable y tú sentirte feliz y halagado pero bueno si ese no es el caso hasta el coche hasta el coche hasta el coche o sea porque ¿por qué teníamos que saberlo todos? ¿sabes qué es lo que? vete al baño vete al baño ¿sabes qué es muy triste? que no solo él vamos a él demuestra un machismo y en su disculpa dice que está muy arraigado y hay que combatirlo vamos está mal está mal pero te compro que por lo menos te hiciste consciente de que traes un machismo arraigadísimo pero nunca la escuché a ella decir que no estoy culpándola lo único que yo estoy señalando es la falta de conciencia ella a lo mejor también debía decir perdón también traigo arraigado que está permitido que me traten así y me lo tengo que quitar eso es lo más importante eso es lo importante porque él actúa mal ya lo reconoció yo no le puedo creer o no le puedo creer es un político al final no le voy a creer pero bueno es un político asume que es un macho y que está mal y que va a trabajar con eso y hace la payasada de salir planchando todas las estupides que quieras pero nunca la veo a ella decir así me he educado a mis papás para que yo aguante que me traten como me trata él y aparte ya su disculpa con todo cariño y respeto me parece fuera de lugar o sea ya ni siquiera es procedente o sea el cagadón ya se lo aventó y la pobre de María que lo tiene que aguantar diario porque pues uno ahí como sea pero ella que además se lo tiene que quemar ahí junto o sea eso sí debe estar violento exactamente exactamente oye y a propósito hablando perdón perdón Claudio dime no no dije definitivo oye hablando de caballeros de caballeros que no que machistas que pues hay en todas las generaciones se cuecen habas ¿no? y Carlos Villagrán oye que falta de no por Dios mira fíjate que hay que ser caballero hasta el último día de tu vida porque el que es patán también hasta el último día de su vida o sea nadie va nadie cambia la naturaleza de nadie y se ve aquí que Carlos Villagrán pues como que híjole pues mal educado el Kiko un berrinchudo caprichoso y grosero ¿no? ¿cómo se expresó de doña Florinda? chusma chusma terrible me parece de muy mal gusto que te expresas así de una persona pues que si fue parte de una relación que tuviste pues no lo andes diciendo ¿no? bueno pero ya ves que no fue una relación según él sino que doña Florinda todo el tiempo quería con él y gracias gracias a Roberto Bolaños que él fue y le dijo quítame esta mosca de aquí fíjate bien el mensaje fíjense bien el mensaje dejen lo patán que puede resultar al hablar así de una relación con una mujer ojo este cuate porque lo traigo súper medido cabrón este Carlos Villagrán es de los que más le jodió su situación con Roberto Gómez Bolaños esa ruptura o problema que tuvieron ¿no? y dense cuenta el mensajito porque hay que oír más allá ahora sí que como dicen en los renglones torcidos de Dios hay que leer mucho él de alguna manera con esa patanería que habló de la relación con doña Florinda él dejó ir que Roberto él va y le pide ayuda a Roberto y Roberto le quita la mosca apestosa y Roberto se queda con la mosca apestosa eso es lo que quiso decir porque tanto coraje de él contra Roberto Gómez Bolaños por lo que quieran y por más de lo que pensemos es decir se quedó con la mosca apestosa y él mismo me la quitó ese es el mensaje que manda este patan independientemente de que me parece patético que hable así de una relación con una mujer haya tenido tres encuentros una chupada de pies o lo que quieras vamos a aderezar este momento con una pequeña intervención musical que bonita vecindad increíble que bonita vecindad ok oye pero yo creo que la verdadera vecindad del chavo muchachas estaba en los camerinos no en el barril del chavo que pedo con lo que nos venimos a enterar o sea de verdad que mal gusto tiene Carlos Villagrán y este y que memoria tan prodigiosa y tan desagradable y tan selectiva o sea hay determinados asuntos y yo creo que los que tienen que ver con el corazón con las personas que en algún momento te hacen el favor y el honor de entregarte importantes momentos de tu vida afectivamente para que tú los recuerdes después y se las refresques la memoria también este o sea con tan mal gusto me parece que eso es absolutamente innecesario o sea de verdad Carlos que oso o sea yo creo que te puedes imaginar mira no es ningún galán ni lo fue jamás jamás dicen que doña Florinda que he visto fotos tenía buen cuerpo era estética no era fea de cara pero estaba infinitamente bueno era más fácil que ella llamara la atención a que Carlos Villagran que jamás fue galán y menos en su personaje de Kiko este llamara la atención y la actitud de él es es que no me la quitaba de encima no guacuate así de cálmate pinche Brad Pitt ¿no? o sea sí no no o sea qué oso aparte mira es una yo creo que hay una deslealtad desde el punto de vista que lo encuentres es desagradable pero por partida triple ya está cabrón o sea le falta el respeto a su amigo fallecido le falta el respeto a su esposa porque Carlos en ese tiempo discúlpeme señor pero usted era casado y le falta el respeto a una dama que haya sido como haya sido es una dama o sea yo creo que de verdad se la super bañó o sea no había necesidad y este y sobre todo el mal tono en el que lo comenta que lo hace que lo hace parecer además de muy poco caballero lo hace parecer un muy mal actor porque o sea neta neta cree que le vamos a creer que todo televisa estaba atrás de él derrapando porque o sea por favor por favor allá adentro hay gente muy bella y usted no está en la lista y no pero para nada pero para nada su comentario Lupita saca tu jabón para lavarle el hocico a este cuadro se lo merece el cabrón sí se lo merece la verdad es que sí se lo merece y no es nada como tú lo dijiste al principio Claudia esto es nada más es una forma muy burda y sucia de hacer quedar mal a don Roberto Gómez Bolaños cuando además claro que sí es minimizarlo cuando gracias al talento de Roberto Gómez Bolaños ha vivido toda su vida porque él puede haber sido un actor previo antes y lo que tú quieras pero su grande y toda la carrera que hizo en Sudamérica es gracias y gracias nada más que gracias al talento de don Roberto Gómez Bolaños para que ahora venga y lo minimice está bien pendejo pero va cambiemos de tema no merece más oye y entonces el que murió el que murió fue un ex también fíjate que a ver esta relación ustedes la van a saber mejor que yo yo me acuerdo lo de la flauta de oro yo me acuerdo que fue uno de los romances en esta época muy fuerte de Lupita D'Alessio cuando estaba en los cuernos de la luna siempre cantando maravilloso hasta el día de hoy pero bueno era un momento muy fuerte de Lupita y era César Gómez y entonces acaba de morir ¿quién quiere empezar? acaba de morir César César Gómez yo lo conocí porque yo entrevisté a Lupita a Lupice ay Lupis perdón yo entrevisté a Lupita D'Alessio cuando estaba embarazada de su último hijo de César que por primera vez y luego les puedo enseñar porque nadie lo va a creer ella tejía las chambritas para César o sea así la tomé yo y mientras ella tejía este digo mientras ella me daba la entrevista ella tejía que por cierto quería niña pero bueno fue niño al final de cuentas te voy a decir algo César lo manejan en la serie de Lupita creo que como el mayor patán de todos los patanes que tuvo Lupita porque todos fueron patanes su relación fue muy corta digamos de 89 a creo que 93 terminó yo creo que porque en ese momento se necesitaban para salir los dos de un problema de adicción y de alcohol y lejos de poderlo lograr se fueron a lo más profundo Lupita y César lo que sí quiero decir porque sí me consta es que se manejó que César se había robado la flauta de oro macizo que Lupita le regaló porque César la regaló Lupita sí estaba vamos a pensar sino muy enamorada de César en ese momento estaba muy aferrada a él porque el galán anterior es el que la había tenido como a nivel de artista como una verdadera estrella ok y Lupita creo que se aferró muy cañón ahí de César que no era el más conveniente y les voy a platicar por qué porque creo que lo platiqué en alguna ocasión Lupis me voy a Cocoyo que estaba grabando una telenovela estoy esperando a que bueno comemos ahí con don Ernesto Alonso está Lupita lo blanco y lo negro creo que era y este y César comiendo su carnita asada con con unas rajitas y todo el rollo y entonces agarra y se voltea y le dice al mesero me lo puede guardar por favor para para llevarlo a mi cuarto Lupita y don Ernesto casi se bueno cuando voltea ya estaban abajo de la mesa y se voltea Lupita y le dice a César le dice que no puedes pedir lo mismo en el cuarto sin pedirlo ¿me entiendes? o sea dejarlo si ya no te lo vas a comer y luego lo vuelves a pedir en ronzales creo que César honestamente lo dijo sufrió mucho esa parte de no ser la la pareja pareja de Lupita en muchos sentidos y es una lástima pues que haya muerto tan joven porque murió mucho y es todo lo que puedo decir yo la verdad es que si me queda un poco lejos la historia lo que sé lo sé por alguna ocasión que me lo platicó Lupe en Cancún y medio me quedó claro que no era precisamente ninguna perita en dulce y su hijo Césarín si le estaba como medio resentido porque pasó muchos años lejano o sea como que se les perdió y no volvió a aparecer o sea no fue el que dijo ahorita vengo voy por los cigarros y regresó jamás no pero sí sí se fue como 15 años a buscar los cigarros entonces no 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 este no les era muy sencillo y muy amable y muy agradable la conversación respecto a él a últimos años ya había una vez como reencuentro con Césarín con Lupita nunca más con Lupita sí sé que la relación estaba totalmente fracturada porque hasta donde yo me terminé enterando por ellos mismos que en algún momento Ernesto y Jorge y ellos lo platicaban o sea César le robó dinero a Lupe o por lo menos eso era lo que ellos decían que en paz descanse entonces ese fue el verdadero final lamentable y esa era la razón por la que había terminado muy fracturada la relación pero bueno pues la verdad es que sí fallece joven y pues yo no sé si la tenía de oro o no pero la flauta que sale era impresionante yo creo que sí era de oro yo creo que sí era de oro porque dijiste que estábamos a lo mejor si la tenía de oro y la flauta era más poderosa que la flauta de Hamelin fíjate arrastraba más qué bonito perdóname si el salgón eso eso sí era oye nada más lo que estamos haciendo contigo perdóname eso sí eso sí era el lingote sino la reserva nacional oye pero es que acuérdense que los años 80 y ya después también los 90 eran épocas de excesos sí mucho no yo no sé si era flauta normal o era flauta transversal no sé qué raro eso sí no sé nunca la vi nunca la vi bien no pues yo tampoco yo lo vi tocando con Lupe o sea sí y lo vi tocando con Lupe pero nunca vi a Lupe tocándole la flauta a él a ella sí no ella canta como si ella canta y bellísimo siempre sí por supuesto pero bueno oye hablando de años pasados nos han pedido les dije la semana pasada que nos habían pedido que hiciéramos programas les voy a dar algunos nombres y ya después los vamos a investigar les voy a dar algunos nombres para que vayan haciéndose la idea y si alguien del público tiene más personas que quiera que investiguemos qué ha sido de ellos pues escríbanos miren les voy a decir algunos Ana Colchero qué fue de ellos no Ana Colchero creo que se volvió activista pero hay que investigarle bien Claudia Islas de ella yo sí yo sí supe algunas cosas pero Oscar Atié que creo que también puso ahí su compañía no sé Estelita Núñez según yo sigue cantando Lupita Olays creo creo que Lupita Olays murió y en paz descanse creo que sí ¿no? así es Pituca y Petaca ahí están Flor Berenguer la periodista Flor Berenguer que estuvo mucho tiempo en Radio Fórmula yo tampoco sé Linda la cantante y ahí está para que vean no me acuerdo nada es la de gira que gira ni me acuerdo ¿listo? te acuerdas mejor que yo bueno yo ni idea oye a ver Sergio Andrade Sergio Andrade tiene un canal según entiende y sigue componiendo pero no sé qué más ha hecho luego Natalia Esperonja bueno vamos a hacer un programa de puros desaparecidos luego Natalia Esperonja oye que puso un kinder virtual ahora en la pandemia ¿no? Sergio Andrade vamos a tocar ahorita esos temas escabrosos luego Martín Cortés ¿se acuerdan de Martín Cortés que era Juan del Diablo en una transversión? ¿cómo no? Martín Cortés ese ya murió ahí está bueno ya está ya lo investigamos ahí está Frank nos preguntaron por Frank Moro que también ya murió ya murió ya también ya murió Frank Moro ya murió murió un joven también así que bueno si nos mandan más nombres vamos a seguir investigando y los que no hemos mencionado aquí bueno los que no dijimos nada pues ahí vamos a ver qué sabemos de ellos si ustedes saben algo de alguno de ellos pues nos escriben y nos dicen y lo comentamos porque está interesante este tema oigan y pasemos a las yo creo que son las dos notas más fuertes que hemos tenido recientemente uno es la Camilo Blanes el hijo de Camilo VI Camilo VI una voz prodigiosa un compositor súper talentoso yo creo que una marcó una época enorme desde los años no sé si empezó no sé cuándo empezó pero como en los 70s 80s 90s bueno esa canción de perdóname jamás amor de mi vida bueno o sea siempre se aburrida de mi ser mi serenidad se vuelve locura y me necesita de amargura es que es de esos compositores que son muy pocos que ponen tú escribes una frase de su canción y la gente lo lee cantando así así Camilo Sesto son súper talentosos pero no sí claro y entonces Camilo Sesto tiene a este hijo que es Camilo Blanes con Lourdes Ornelas y tienen un rollo de si lo quieren si no lo quiere reconocer y luego se lo lleva a España y la mamá no lo ve y el abandono y el día de bueno hace unos días no sé exactamente qué día pues Camilo Blanes hace una transmisión por Instagram en estado de ebriedad y si va a ser su cigarro de lo que hubiera sido me da igual pero el caso es que no importa el caso son las condiciones en las que lo hace ¿no? que es un poco inconveniente a ver a ver vamos a ser sinceros porque tampoco hay que ser tan prejuiciosos la verdad es que todos en algún momento nos hemos ido de fiesta y hemos hecho lives yo los he hecho en el centro en la Alameda en Bellas Artes con amigos queridísimos y al día siguiente te despiertas y dices ¿qué hice? déjamelo borro todos lo hemos hecho la verdad es que todos lo hemos hecho bueno no ok no todos Javier no porque no toma mira yo no yo ahí sí puedo decir que yo no y además te voy a decir algo Lupe aunque lo hubiera hecho en mis buenos tiempos ¿cuál pinches redes para yo grabarme japon? imposible en ningún lado entiendo que no todos no todos pero me refiero a todos los que nos vamos de fiesta y nos gustan las redes sociales vamos ya especificé el grupo a todos los que nos vamos de fiesta y nos gustan las redes sociales hemos hecho una de esas que al día siguiente dices ¿qué hice? perdón o que te habla alguien y dice oye ¿te hackearon? ¿o qué pasó? ¿no? bueno todos el problema aquí con Camilo Blanes es que la cosa no era como agradable era un trato muy fuerte o sea muy despectivo hacia la novia se había hablado de que tiene una gran fortuna que heredó y la está despilfarrando que está alejado de la mamá y bueno pues ustedes ustedes digan ¿qué opina? vas un ciño vas un ciño a mí me parece muy lamentable o sea yo creo que tendría que haber alguien que le escondiera el teléfono por favor o sea antes o después de los cigarritos da lo mismo pero 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 no o sea eso yo creo que honestamente en mi personal opinión yo he visto ya tres veces el video porque o sea normalmente cuando lo ves de primera instancia primero lo destrozas y lo desmenuzas y después analizas ¿no? pero en la segunda vuelta o en la tercera yo lo que le percibo es un profundo dolor ese niño está muy triste o sea yo ahí le veo una terrible depresión ojalá alguien lo pueda ayudar porque lo que le percibo es una es una tristeza inmensa está tratando de resolver su conflicto consigo mismo y se encuentra pretextos para lapidarse que si la novia pero que si no me importa pero que si pues tal que si me la acabo de tomar y me voy a tomar otra y como no y entonces me doy la vuelta en la cámara o sea él está gritando desesperadamente ayúdenme pónganme atención estoy solo vengan a verme alguien y sáquenme de las greñas lo primero que yo haría es darle un bañito porque si no me quiero imaginar a qué huele esa casa ¿me entiendes? pero creo que o sea está está muy difícil también analizar sobre todo porque a ver está acabando con la fortuna de un ídolo que trabajó cincuenta y tantos años en top en el mundo está está exponiendo su propia su propia eh 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 vivencia o sea él él está chavito o sea está a tiempo de resolver cosas aunque las traiga atrasadas pero lo que no se puede es que le permitan o él mismo se permita esa falta de amor propio para mostrarse así o sea obvio yo no estoy diciendo ni que les habla la madre Teresa de Calcuta ni que nunca me he puesto un pedo de terror y aguamielero que me permita desinhibirme en redes sociales pero sí ya estoy en una edad de madura es que cuando llegamos a casa de mis amigos bueno cuando llegábamos antes de de que este año de tres meses llegara este pero pero antes cuando se podía o sea había una cajita que era la cajita de la verdad todos depositábamos el celular apagado ahí así no había tentación y la muchacha de la casa se llevaba la cajita y regresaba la cajita hasta que alguien se iba porque o sea te da valor o sea en ese momento peligras y le puedes llamar a un ex puedes decir un terrible error en una red social puedes decir que chingas su madre Laura o sea cosas fuertes en redes sociales que a los 30 segundos te arrepientes el problema es cuando no tienes a alguien que te haga operación cajita pobre muchacho cierto 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 si yo creo yo creo que bueno es que a ver entendamos no no siempre se repite eso pero por lo general si infancia es destino y este pobre niño independientemente de la falta que le ha de haber hecho su mamá en el momento cuando más necesitan a la mamá creo que Camilo Sexto un gran artista pero Camilo Sexto también tenía una personalidad muy extraña era una era una era un personaje extraño siempre a nivel personal y pues todo eso también se refleja en los hijos ¿no? yo me imagino que la que tiene que tomar ahorita cartas en el asunto aunque este niño sea un adulto y mayor mayor de edad perdón es la mamá porque se lo va a llevar pifas en cinco patadas en cinco patadas con el dinero que él mismo no ha trabajado se lo va a agotar y a mí me parece tristísimo que alguien que trabajó porque perdón Camilo Sexto era extraño Camilo todo lo que quieran de Camilo pero esa fortuna Camilo la hizo y la trabajó y que en cinco patadas el hijito por una serie de vivencias de las cuales puede estar deprimido o como sea gracias a Dios estamos en los tiempos en los que las terapias ya sabemos que no son para los locos sino para no volvernos locos realmente ¿eh? entonces yo que la mamá lo agarraba le ponía una y a rehabilitación cabroncito con todo una intervention una intervention ¿no? como el programa de intervention así que vamos que se lo haga consciente si ahí está hay una por cierto hay un real bueno hay un programa de intervention en Netflix sobre alcoholismo pues lo debían de ver y debían hacerle una intervention para hacerlo reaccionar y ahí va este es el escándalo más fuerte y a esto nos referimos al principio del programa con las acusaciones de Lozoya que él dice y habla y en medios y acusa la 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 pero no hay nada legal bueno lo mismo pasó sale en la revista TV Notas esto de que Ginny Hoffman acusa a Héctor Parra su ex marido de haber abusado sexualmente de su hija la hija sale a decir si lo que publica TV Notas es cierto y se acostaba en mi cama en boxers y me abusaba de él pero no hay ninguna denuncia penal o sea no hay ninguna denuncia de hechos no hay ningún no está puesto un abogado no hay una persecución no hay nada yo creo y lo puse también en Twitter cuando alguien acusa de esa manera y no lo hace legalmente es por es nada más por desprestigiar y porque es una forma de venganza y eso no es justicia entonces sale Héctor Parra Héctor Parra sale a decir yo voy a limpiar mi nombre porque esto no es cierto ahí da pie defiende a Héctor Parra porque fue pareja de él y él dice yo creo que aquí hay una manipulación lo cual podría ser porque no sería el primer caso de un hijo alienado un hijo manipulado por la mamá seamos yo no defiendo a Héctor porque no lo conozco ni defiendo a ninguna de las dos partes pero sí sabemos que nuestros recuerdos se pueden alterar y que los recuerdos de la infancia se pueden alterar y pueden cuando empezó todo este asunto del abuso contra los menores había una cacería de brujas terrible y se manipulaban recuerdos entonces me acuerdo que hubo un caso de una fotógrafa que les tomaba fotos a sus hijos y la acusaron de abuso infantil de pederastía en Estados Unidos pero era y a los hijos los manipularon de tal manera que declararan contra sus padres puede ser que eso sea o puede ser que sea real el asunto es que no hay una denuncia de hechos así es mira Lupita le quita toda credibilidad y lo siento mucho por Jimmy Hoffman si su hija vivió esa experiencia le quita toda credibilidad a una denuncia que haces en un medio de parándula en una revista de hechizos ok porque aquí no es que haya salido la nota que diga una prima de la prima dijo que no aquella misma y la hija dijeron sin quitar una coma lo que dice esa revista es real si señora Jimmy Hoffman nada más que usted no ahorita desde antes que usted venía rumorando lo que estaba ocurriendo con su hija o lo que supuestamente venía ocurriendo con su hija y el papá debió haber tomado acciones acciones legales irse a una revista no es el lugar donde tiene que ir diferente hubiera sido que usted señora Jimmy Hoffman hubiera ido a un juzgado como tenía que haberlo hecho y en su momento y que de un juzgado como solemos verlo saliera la nota y obviamente explotara en el medio de la parándula y entonces ella pudiera aderizar más o acomodarnos las cosas en este asunto tan pero tan delicado vi a esta Ginny y a su hija y lo siento mucho de veras yo quería sentir esa madre enojada esa madre indignada y esa hija humillada y esa hija afectada no las vi lo siento mucho no las vi para mí era como si estuvieran si quieren volver a verlas en el video les pido por favor que observen porque háganse de cuenta que las dos están lo que están haciendo es como anunciar una obra de teatro ok me parece no me gustó ok vámonos a Héctor que es el señalar igual que Lupita no lo conozco no tengo una relación con él no lo voy a defender ni lo estoy defendiendo pero si el señor en un programa de televisión cuando le hicieron las preguntas pertinentes y las preguntas que tenían que haberle hecho y perdón que lo diga pero en ventaneando lo manejaron muy bien porque ahí no era de a ver amigo platícame y sí desahógate no y te admiro mucho por lo que vas a decir no ahí le hicieron las preguntas pertinentes y las cuales yo también hubiera hecho a Héctor en el tono que se le hicieron y el señor se defendió pero deja tú que se defienda es que hay mucha gente que dice es que son monstruosos los que abusan de los niños y entonces son no se defendió como alguien se tiene que defender siendo un personaje público que su carrera está en el hoyo con una acusación así se defendió diciendo voy a demandar la ruptura con mi hija es definitiva porque si no cómo lo puede hacer y que se use un polígrafo con mi hijo y con la niña también y entonces yo lo único que puedo decir a todo esto se equivocó Jimmy Hawkman de cómo hizo las cosas porque lejos de sacar la cara por su hija no la cobijó bien y no hizo las cosas como tenía que haberlas hecho para que no existiera la menor duda y yo me quedo con muchísimas dudas y me espero al polígrafo y yo sí le pediría a Héctor que sí haga una demanda porque su carrera y su vida personal está en fuego si no hace esa acción legal es todo lo que voy a decir al respecto a mí me parece que ahí hay un nivel de toxicidad verdaderamente de encerrarlos a los tres o sea en primer lugar no 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 puedo comprender con claridad cuál es la justificación de Jimmy Hoffman para esperar todo este tiempo para hacer una denuncia de hechos de algo que le marcó la vida a su hija el pretexto de decir que este que 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 esperando que hubiera sanidad mental y espiritual y paz en la situación porque la niña estaba en un régimen de este de tratamiento psicológico yo lo puedo entender pero de ahí a que aparezcan las dos en este a contraluz en un en una en una en una pared de este de de ventana de ventanales espectaculares y eso prácticamente anunciando así de ay estamos muy contentas de anunciarles que nosotros o sea yo sentí como que estaban haciendo el promo del canal de las estrellas o sea una cosa verdaderamente difícil de manejar yo entiendo que evidentemente están tratando de reflejar que han superado la etapa y que les y que les resulta provechoso en este momento decirlo porque era catártico ok y por qué no lo hicieron de manera conducente en un juzgado porque en una revista porque o sea me parece me parece que es un escarnio del escarnio o sea y Héctor Parra bueno o sea ahí te encargo o sea diciendo sí pero a ver que digan con pelos y señales o sea a ver pendejoneta quieres que la niña explique o sea no o sea eso no me parece me parece muy desagradable también de él entonces a lo que voy es que hay un nivel de toxicidad que ya no permite ser objetivos en la situación porque por un lado escuchas una una situación muy viciada y por el otro también entonces dices a ver o sea a quién le podemos creer lo que sí pienso es que si si Jimmy pensó o en algún momento su cabecita organizó la estructura mental que con esto iba a ayudarle a Alexa malas noticias le acabas de chingar la vida a tu hija mi hija sí yo estoy completamente de acuerdo es exponerse demasiado es exponerla demasiado en una situación que debería ser dolorosa yo no vi tampoco ninguna lágrima esto debe ser una cosa de marca de por vida que difícil de perdón no sé es otra actitud pero bueno ellas sabrán y veremos en qué acaba porque yo creo que no está padre para ninguna persona que te acusen de algo a ver lo que pasa cuando lo hemos visto en programas en realities en documentales y demás en la vida real lo que hemos visto es que cuando se acusa y se miente de esa manera y la mentira crece la gente se la cree se la cree y acaba siendo verdad cuando no es cierto cuando luego muchos años después dicen bueno sabes que la verdad es que no era cierto pero ya por lo pronto ya le hiciste daño yo lo he visto hay gente que acusa a otros de unas cosas que son y sin pruebas pero la gente a veces se lo cree por eso Lupis por eso lo único que le queda hacer a Héctor es demandar irse a donde tope la demanda tráquese de su hija es que ya a este a este en este momento de su vida es lo único que puede hacer that's all ya lo que hizo Jimmy por ella y su hija como dijo Luisito ya la chingaron ya la jodieron pobrecito la verdad porque o sea es el es el el caso más extremo de cuando los papás se agarran a niñazos o sea como no se pueden pelear entre ellos se agarran a niñazos y aquí ve nomás a qué a qué punto están llevando la vida de la chavita o sea vaya yo ni la conozco pero pero me puedo suponer lo difícil que debe ser para ella relacionarse con su entorno después de una de estas oye pero además qué nivel de odio debe tener Ginny Hoffman contra Héctor Parra para hacer esto porque esto ya no es un asunto de voy a salvar a mi hija te voy a destruir a ti y eso es distinto sí hay una parte Lupis perdón que te interrumpa Lupis pero creo que es importante hay una parte en donde Héctor hace un comentario sobre los escritos que le hace su hija que yo no los conozco la verdad creo que producción de Ventaneando si tenían ese material no lo conozco lo desconozco pero de alguna manera el escrito los escritos de reproche de la hija de Alexa para su papá eran como de un lenguaje de mujer y de reproche de mujer a hombre él lo dijo él lo lo remarcó mucho probablemente ni siquiera los escribió ella no sabemos por eso yo digo que una demanda y hasta donde tope claro pues claro oigan a ver Iván pasemos ahora a la hora final al momento final de las recomendaciones ¿les tienen algo que recomendar chicos? ay pues yo les voy a recomendar ya sé que ya sé que se ríen de mí pero me vale madres les voy a recomendar la nueva temporada de Kilos Mortales y les voy a decir ¿por qué? porque por lo general es bien dramático ¿no? ya les dije que hasta de pronto híjole te das cuenta de que se murió el fulano y intentó todo ¿no? para tener una nueva realidad en su vida ahorita se trata de dos hermanas que son youtubers que tienen mucho éxito dos gorditas una que le lleva 81 una pesa 276 y la otra 180 y tantos no tienen idea cómo se pueden reír en lo que bajan o no bajan de peso estas mujeres que ya me adelanté y tú sí bajan un poquito pero no todo pero cómo te ríes y cómo manejan la burla entre ellas mismas de sus kilos y de lo que pesan y está buenísimo créanme que no nada más es el morbo aquí se pueden dar cuenta de mucha de lo que hay en el entorno de este tipo de personas que llegan a ese kilometraje y que y que a lo mejor en algún momento lo podemos evitar por ejemplo yo veo kilos mortales para estar delgada como estoy yo tengo que ver yo tengo que bajar seis kilos lo voy a ver día y noche no te veo pero ven ok oigan yo les recomendaría una de Max Prime que está buenísima en Amazon a mí me parece muy buena no soy muy afecto a la ciencia ficción pero esta me resultó muy interesante porque tiene el balance perfecto entre el melodrama este la parte inverosímil de la ciencia ficción la fantasía y la combinación de presente futuro y estos este back and forward que a mí me gustan mucho y se llama Outlaw este está está buena la serie o sea habla del futuro de un lugar en el que cuando te mueres te llevan a hacer como tu upgrade en otra vida entonces vas a vivir un paraíso que tú compras desde la tierra para que cuando te mueras pueda ser tu fantasía perfecta en el lugar en donde vas a estar y obviamente como en la tierra también hay estratos socioeconómicos entonces hay membresía este super triple A con todos los lujos y pasas fantasías espectaculares de que caminas sobre el agua y vuelas y o sea y hay otras que están como tipo ratonera mi casita pues nomás nomás con una ventanita y el refrigerador con dos rebanadas o sea pero 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 está este verás muy espectacular porque además en el camino se genera una una historia de amor entre una persona viva que es la que mueve los hilos de ese Outlaw en donde viven los que ya fallecieron y están trascendiendo así le llaman y una persona muerta que es un avatar ya entonces se enamora el avatar de la persona que le crea su Outlaw es impresionante a mí me pareció muy simpática está un poquito larga pero 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 les va a gustar la voy a ver la voy a poner ¿cada qué? ¿larga cuánto? porque ya saben que yo soy bien floja larga como 10 capítulos es poquito es poquito es poquito oye yo vi porque aquí nos recomendaron Luis Cambray y otras personas nos recomendaron una serie que se llama Years and Years Años y Años en HBO no tienen y si ustedes han sentido en esta pandemia en esta cuarentena ansiedad angustia miedo zozobra desaliento pueden ver esta serie y todo eso va a crecer fíjate ¿se acuerdan se acuerdan de Black Mirror cuando fueron los primeros capítulos que era estupenda porque los ingleses son geniales para este tipo de distopías para este tipo son mucho muy creativos ya después la tomó Netflix y se echó a perder Black Mirror pero esta serie es inglesa en Escocia se lleva a cabo en Escocia es una familia en el 2021 fíjate no tan lejano en este 2021 resulta que ya el mundo está gobernado por China por Estados Unidos y por otra potencia Rusia China y Estados Unidos ya y te chingaste y el Reino Unido ya es parte de Estados Unidos pero además la educación de los niños cambia esto lo hicieron en el 2019 así que no existe el tema que estamos viviendo actualmente pero sí hay algo muy parecido a un futuro muy cercano que sí te provoca cierta angustia pero tiene mucho que ver con el tema de los refugiados de la migración en el mundo de cómo a Kingston no puedes entrar a menos que seas muy rico y a mí me dan un pase para entrar acá pero va a haber la revolución española véanla porque está muy interesante y es una familia son varias generaciones niños edad media y la abuela viviendo cada generación un punto de vista distinto de esta nueva realidad que viven en esa distopía en ese programa que se llama Years and Years de HBO y hay un reality en Netflix que es decir pues para que vean nuestros amigos que les caemos muy bien a los que usan dióxido de cloro yo creo que el siguiente capítulo de esta reality se va a llamar dióxido de cloro porque es un programa que se llama On Well en letras grandes well y en pequeño on well entonces el primer capítulo por ejemplo habla de los aceites esenciales de cómo es un negocio que es piramidal en donde nada más ganaron tantas personas las demás es una estafa algunos aceites sirven para muchas cosas y son muy buenos y te relajan pero otros causan erupciones o sea los dos puntos de vista o por ejemplo este todo este tipo de empresas en la ayahuasca cosas así que se hacen muy buenos y ya sabes que está de moda esto de wellness bueno dentro de todas esas cosas hay cosas muy buenas pero hay otras que son unos fraudes eso lo debían de ver está bueno es una docu serie de netflix well on well y esas son las recomendaciones de este jueves mucho para el fin de semana ¿no? bueno por favor ni modo que no yo las tengo atrasadas todas yo las tengo para el año este 2021 te quedaste en la de jose jose claudia creo ay me quedo nunca la acabaste de no pues yo si me la voy a aventar cuchareada aunque sea con mis almohadas o sea aunque sea claudia aunque sea oye luisillo cuchareas con tu almohada o sea si no como o sea se me descompuso el baño y ni al plomero le di pase porque me dio miedo no ha entrado nadie a la casa pues si ni modo así estamos así estamos esta nueva realidad compuse la bomba del baño yo solito con un tutorial en lo juro pues está bien estamos aprendiendo bendito Dios que no se me ha apagado el boiler porque entonces me voy a morir me voy a bañar con agua helada todos los días que triste oye pero pues ya hemos llegado al final de este programa aún te da ser que nos hayas acompañado luis pero bueno muchas gracias por hacerme sentir parte de la familia de historia en historia me la paso súper bien muchas gracias Claudita muchas gracias Lupita y muchas gracias a todo el público que nos está viendo denle compartir 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 miles de veces por favor para que nos vea mucha gente no sean hojaldras para que luego no se ofendan pero no sean hojaldras y no es ofensa es nomás sugerencia pónganle like para que por favor nos hagan un favor de que se distribuya más gracias a todos y recuerden las redes sociales van a aparecer aquí las redes sociales de Luis como es tu facebook es magañísimo 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 oye que vas a estar de anfitrión de a ver de donde vas a estar de anfitrión fíjate que me invitaron a unos premios que hace algunos años me entregaron el premio y este y ahora voy a ser el conductor no sé exactamente con quien voy o sea están haciendo como juego con eso yo creo que ellos si saben pero a mi no me han dicho pero voy con una con una mujer por supuesto vamos a ser ay no voy a ser con Laura Motto ay no creo no 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 olvídate tú crees que la van a sacar del sarcófago para ir a hacer unos premios no 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 hay que la tengan hay que la tengan en formol otro ratito mientras vuelven bueno pues tus redes sociales entonces facebook es magañísimo y en instagram y en twitter y en todo lo demás es arroba luismaganamex arroba luismaganamex con mayúsculas síganlo y visítenlo porque además tiene muchísima información constante nueva entrevistas bueno todo tienes de todo luis sí se pone bueno se pone bueno se pone bastante bueno claud en twitter la de ilcasa instagram claudia de ilcasa ok lupita martínez en todos lados en todos lados y luego de historia en historia en facebook de historia en historia en instagram y de east en east en twitter por favor ahí visítenos platiquen nos escríbanos a lo mejor no contestamos pero de que se lee todo se lee absolutamente todo eso seguro pero muchísimas gracias nos vemos aquí el próximo lunes gracias producción gracias y vamos a ponernos a dieta este fin de semana bye bye invitado kapitale Gracias por ver el video.